...pero le encanta la música, creo que se han encontrado por ahí en más de algún lugar por Europa hace algunos años, es un hombre que tiene gran gran éxito en todo el mundo José Gómez Romero, dirán ustedes José Gómez Romero, quién es este muchacho pero el nombre artístico de él es Diango y lo vamos a recibir con un gran gran aplauso, aquí está Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío Nunca he querido de esta manera, como te ansío Si me preguntan por qué te quiero, contestaría Que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me lo deces Cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Te quiero tanto, como decirte lo que yo siento Toda la vida yo he de quererte No me arrepiento Tú eres la llama Tú eres el verso Que no se ha escrito Como decirte lo que yo he de quererte Como decirte que más que nada te necesito Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces Cuando me enciendes, cuando me enciendes, de amor me muero Pero no sabes cuánto te quiero Toda la vida yo he de quererte Solo me enciendes, cuando me enciendes, cuando me enciendes, te quiero